Hola mis queridas amigas y amigos mi nombre es Shirley y para mí es un placer estar con ustedes a través de este medio como siempre bueno vamos a preparar una deliciosa pero muy sencilla receta en este caso ya que estamos en temporadas de tomates vamos a aprovecharlos al máximo entonces bueno la idea no es que se dañen y se descompongan entonces que vamos a hacer una salsa de tomates casera y lo más interesante es que no hay necesidad de agregarle aditivos ni nada de esas cosas que por lo general traen las salsas que vienen de la calle entonces bueno el primer paso que vamos a hacer es lavar muy bien los tomates luego de lavarlos los voy a picar y entonces necesito tener también un sartén precalentado para continuar con el siguiente paso entonces bueno voy a proceder a picarlos incorporamos un toque de aceite de oliva y le agrego la cucharada de ajo entonces bueno estamos allí pendientes porque el objetivo es que no se vaya a quemar ya que en el caso del ajo cuando se quema o sea prácticamente hay que botarlo porque sabe amargo y bueno de lo chévere de todo el zumo de los tomates me salió con semillitas o sea que lo podemos cultivar y bueno esperen un nuevo video para que explicarles lo sencillo que es cultivar tomates ya se está tornando un poco dorado entonces ahora sí es el momento de incorporar los tomates aproximadamente 8 tomates y aquí tengo una princesa hermosa que me está ayudando y bueno se está comiendo los tomates también se está comiendo los tomates también y un poquito de pimienta sal alguna entonces bueno vamos dejando que el tomate vaya botando su propio jugo entonces bueno esperamos un momentico pero por supuesto siempre estando muy pendiente de que no se vaya a quemar revolver bueno esto es más o menos lo que yo quería lograr entonces ahora sí es el momento de incorporar un toque de sal y bueno también le voy a colocar orégano me encantaría que fueras fresco pero bueno de esta manera también se puede hacer y un poquito de albahaca el olor es espectacular sumamente despisito y bueno ya falta poco para que esté lista nuestra pasta de tomate le voy a incorporar en este momento un toque de vino o sea vino blanco también una cucharada de melaza y bueno o sea si no tiene melaza bueno un toque de azúcar o sea puede ser azúcar negra para que o sea no sea refinada ya que bueno como les dije prefiero hacer la salsa de tomate o la pasta de tomate que en casa ya que las salsas que solemos comprar contienen demasiada azúcar bueno entonces la idea es aprovechar ahorita la temporada ya que bueno estamos en la época de que hay bastantes tomates entonces la tapamos y esperamos aproximadamente 3 a 4 minutos listo este es el resultado final entonces bueno en este momento ahora procedo a apagar la cocina e incorporar un toque de cilantro al gusto entonces voy a servir el plato si por ejemplo lo desean pasar por la procesadora lo pueden pasar o por la licuadora pero bueno pues me parece que está chévere así así que lo voy a dejar de esta manera entonces voy a proceder a servir el plato y a explicar los beneficios de poder consumir este delicioso y sencillo plato como les dije al principio lo pueden acompañar o sea puede ser base para una pizza o bueno para pasta en mi caso bueno lo voy a hacer con la pasta y simplemente lo que le incorporamos es un toque de aceite de oliva también le voy a agregar esta plantita que ustedes ven aquí que es nada más y nada menos que moringa son muchísimos los beneficios de esta planta así que te animo a que puedas ver el video en el cual los explico de manera más grande entonces lo pueden acompañar también con queso si lo desean y bueno puede ser la base también para mucha salsa son muchos los beneficios de consumir este plato entre ellos bueno que es nutritivo y también te va a ayudar a eliminar las toxinas te combate infecciones y también te protege el corazón o sea para evitar los infartos reducir colesterol y bueno es sumamente delicioso y sencillo de preparar entonces te animo a disfrutar de lo natural con Shirley Sánchez a suscribirte activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que monte un nuevo video y te mando un abrazo donde quieras que te encuentres en este hermoso planeta bye siempre mis queridas amigas y amigos los animo a disfrutar de lo natural con Shirley Sánchez también los invito a suscribirse y activar la campanita para que yo les avise cada vez que coloque un audio y bueno como pueden ver tengo una ratoncita hermosa que se está comiendo el queso entonces bueno vamos a despedirnos juntas mami y les bye 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 bye